A principios de diciembre Brian Lancelota, 28, convocó a Anita Izaguirre, 27, para que protagonizara el videoclip de Si nos embriagamos, y lo que surgió como un encuentro laboral creció hasta alcanzar el plano sentimental. Si bien Brian en diálogo con Ciudad definió el lazo como relación a la distancia, la actriz de Explotados explayó respecto a la Fer. No, no somos novios. Tenemos la mejor desde el día que grabamos su clip. Nos estamos conociendo. Todavía no pasó nada, pero hace unos días él vino a Carlos Paz donde estoy haciendo temporada y nos acompañamos a SOS, salimos a cenar, a bailar. La verdad que la pasamos bárbaro juntos y no queremos apresurar nada. Que pase lo que tenga que pasar. Pero si no podemos negar que hay onda, afirmó la cordobesa de Winka Renanco a este sitio. Más relajada, la ex bailarina del staff de Somag reconoció que está abierta a formalizar su vínculo con el cantante, nos gustamos. Cuando nos vemos nos reímos tanto y la pasamos tan bien que está buenísimo. No tengo un estereotipo de hombre, o quizás sí, pero después no termina siendo con el que me pongo de novia. Así que no sé qué puede suceder. Él me parece una persona súper transparente, humilde, compañero. Por lo menos hasta ahora, tiene todas cosas positivas que me gustan. Al reflexionar acerca de por qué nos animan a consolidar el romance, la diosa aclaró, el principal problema es la distancia. Nos escribimos todo el tiempo y siempre la mejor. Además, nos juntamos varias veces a comer, pasear nuestros perros. Todo comenzó después del video. No hubo más que algún que otro beso, pero nos seguiremos conociendo ja, ja. Por último, Anita Izaguirre bromeó respecto de las charlas vía celular que tiene con Brian Lancelota, jamás mando fotos hot. Después se filtran y me mato ja, ja, ja. Soy tímida para eso. Tenemos charlas. Hablamos de todo un poco ja, ja.